Están celebrando la Saint Jean Baptiste Están celebrando la Saint Jean Baptiste En realidad es mañana la fiesta pero se festeja hoy a la noche Son gigantes ahora Eso sí que los debe ver de casa Belén No, es el eco Hay otro, mirá Explotan fuerte, eh Eso es más realto, miren Cada vez suena más fuerte Uh, ese va re alto Uh, eso suena fuerte, miren Uh, ese va re alto Uh, cada vez suena más fuerte Uh, ya, ya no me entra en la cámara Uh, ya no me entra en la cámara Uh, ya no me entra en la cámara Está re lindo, eh Ahí se largó con todo Siguen tirando, eh Yo tiré uno Yo también me tiré uno Uh, esos son gigantes, miren Yo tiré uno Yo soy mejor No lo tiré uno Yo soy mejor Uh, yo soy mejor Suena re fuerte No, así